No voy a hacer esas cosas, hago y digo por qué, sino por qué, Chino, 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 por qué, Chino. Tenemos a Albert Martín en el characuil. Todas esas cosas hago y digo porque si no, no puedo ver otra de verdad No voy a vivir quedándome inquieto y hablando con ganas de salir a caminar No voy a vivir quedándome inquieto y hablando con ganas de salir a caminar